El que está haciendo torbo diga, quítate por favor. Vamos a guardar y vamos a arrimarse. Bueno, en las horas de ayer en la mañana se acercaron a la oficina representantes del Consejo Comunitario del Río Cajambre manifestándonos que la noche anterior unas personas que iban en una lancha denominada Potrillo se volcaron dentro del corredor del río Cajambre desapareciendo cinco de seis personas que iban en la lancha. La persona en su momento no pudo decir los nombres de los desaparecidos, pero ayer cuando enviamos un grupo de socorristas y enviamos una lancha para poder empezar la búsqueda, pues ya los baquianos habían encontrado dos personas, una persona de 50 años y una niña de tres años, quedando un saldo de tres personas desaparecidas que en este momento estamos buscando. En este momento nos está apoyando la comunidad del sector, baquianos, está la defensa civil, una lancha rápida que mandamos de acá y se anexó en la tarde ayer guardacosta con todo su equipo de búsqueda y rescate. No, 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 no Gracias por ver el video.